¡Fátima! ¿Qué personajes nuevos tenemos que se puedan contar algo que puedas adelantar en este show? Mirá, les queremos contar a la gente que nuevos personajes, nuevos tenemos muchos. Entre ellos, por ejemplo, Mirtha Legrand, que era la gran diva que nos estaba faltando de hacer. Así que la estrenamos en este show. Está con la mesa como tiene en su programa, la misma escenografía. Igual, igual, con un vestido que usó ella, así que está buenísimo. Tenemos los Pimpinela, Valeria Lynch, Cacho Castaña, Rafaela Carrá, Lía Cruset, Karina la Princesita. Va a haber otra sorpresa sobre el final de Tucumán. Así que va a haber muchas, muchas cosas. ¿Cuánto te lleva más o menos preparar un personaje? Y mira, varios meses para solamente lograr un personaje, lograrlo como yo quiero. Desde el color de la voz, desde la psicología, desde la interpretación completa que hace a un personaje. Son varios meses, la verdad que sí. Y de esos ítems, ¿cuáles son los que más cuesta la voz, los gestos? La voz es de las partes más difíciles porque imagínate que todos tenemos una sola herramienta que es nuestra garganta y de ahí hay que llegar a las diferentes voces. La voz es algo que sí, que verdaderamente cuesta. Y entender la cabeza de cada personaje también lleva su tiempo de investigación. Así que es un todo que, como te digo, lleva meses. ¿Te queda algún personaje así que no hayas hecho o que no puedas sacar todavía? Porque me dijeron que sos muy perfeccionista. Sí, muy detallista, sí. Ahora estoy preparando personajes para afuera porque tenemos una gira también internacional que va a cubrir España y Estados Unidos y México. Así que estoy preparando españolas tipo Isabel Pantoja o Leticia. Y personajes también de Estados Unidos, bueno, muchos personajes internacionales, así que eso también me demanda mucha energía. Una Fátima internacional. Uy, sí, pero yo digo que es muy difícil estudiar a la distancia, pero nada es imposible. Y como está esta propuesta tan linda de hacerlo, dije, ¿por qué no? Vamos por el desafío. Sacando a los personajes internacionales y capaz que no podés conocerlos de todos. A los que haces acá, a los locales. ¿Los conociste a la mayoría, por lo menos, de ellos? Mirá, a la mayoría sí, las conozco. De hecho, con muchas pude hacer estos famosos dúos en Showmatch o en Susana de verdadero y falso, quién es quién, de hacer el juego de espejos. Eso me gustó mucho. Me encanta cuando nos encontramos, por ejemplo, las dos Ilianas, las dos Zule, las dos Moria, las dos Susana. Está buenísimo y el público lo disfruta mucho. Así que ahí las dos, qué sé yo, Laura Fidalgo cuando nos tocó también. Y ahí terminás de, no sé, de componer también el personaje. Porque al tenerlo al lado es como que somos dos gotas de agua y nos mimetizamos. Y la mayoría se prende, ¿o no? Mirá, todas se han prendido. Solamente una vez, en los comienzos de mi carrera, me pasó que en un programa de Nico, de Nicolás Repeto, Circo Criollo, no sé si se acuerdan. No, Circo Criollo no fue, estoy diciendo cualquier cosa. Nico a la noche, bueno, en Canal 13, listo. Le invitaron a Paulina Rubio y a mí me llevaron a ser de Paulina Rubio. Pero a ella no le avisaron que yo iba a ir. Entonces a mí me, viste, me pintaron como ella toda dorada, que yo. Y ella se había ido como más tranqui con un jean. Entonces yo quedé como muy Paulina. Claro, y ella no era Paulina. Entonces cuando me dijo, ¿qué pasó acá? Orale, pues tiré con un bate, tiró. Y después, bueno, yo hablé con ella en el corte y bueno, se tranquilizaron las aguas. Pero en un momento estuvo ahí como un hervidero que, ¿qué pasó acá? Que hasta vinieron a hacer notas de México por ese tema, pero está todo bien. Todos, viste, que hablando y lo que pasa no le habían dicho nada. Obvio, obvio. Ahora, ¿algún personaje pendiente que dentro tuyo quieras hacer porque te gusta mucho y capaz que todavía no te animaste a probar o no? Ay, no sé. ¿Alguna ídola tuya, ídolo? No, los ídolos ya todos. Madonna, Michael, Britney Spears, Lady Gaga, todos ya los que me gustan. Naciste mucho, Thalía, me gusta mucho también. Todos los hago, pero, qué sé yo, no sé. Por ahí dentro de la política faltaría una Patricia Bullrich que está haciendo un poquito de ruido. La estamos preparando. Es también un personaje que va a causar mucha risa. Y después, no sé, le podemos decir al público a ver que tiren personajes, que quieran que hagan. ¿No? Que tiren ideas. ¿Te suelen tirar ideas así? Sí. ¿O pedidos? A través de las redes me dicen, hace a este, hace al otro y está bueno porque es el olfato popular. A ver, ¿qué quiere ver la gente? Obvio. Bueno, recordemos, este fin de semana, sábado y domingo. Sí, sábado y domingo, sábado 26 de mayo, domingo 27 de mayo, teatro, en el teatro por supuesto, Mercedes Sosa, con este nuevo show con Fátima Superstar, no se lo pueden perder para toda la familia. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.